Hola que tal, buenas tardes, aquí nos encontramos en Temacapulín en las fiestas Estoy al lado de Diana Jiménez, DJ Teto Saludos y muchos abrazos y no se pierdan el próximo top ten del mes de enero del 2012 Y no olviden visitar la página de reverxmusic.com No olviden suscribirse aquí en la parte de arriba al canal Para que estén automáticamente que nosotros subamos un video Aparezca en su muro de Facebook, en su correo electrónico No olviden seguirnos también por Facebook Facebook.com diagonal reverxmusic O Twitter que es twitter.com diagonal reverx Mi es Facebook diagonal DJ Teto Y mi Twitter es arroba DJ Teto Y Facebook es Tavanguilla Jiménez Un saludo y un abrazo